¡Oh, fantástico! ¡Me encanta cocinar! Va a quedar muy bueno. Muy bueno. Un poco de oregano. ¡Rico! Ya está. Ahora, esta salsa le falta menear. A ver. Menear, batir, menear, batir, 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 menear. Ya saben, chicos, el secreto está en menear. Todos conmigo. Menear, batir, menear, batir, 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 menear. ¡Todos! Menear, batir, menear, batir, menear, batir, menear. ¡Eso! Menear, batir, menear, batir, 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 menear. ¡Vamos! Menear, batir, menear, batir, batir, menear. ¡Menear, rápido! Menear, batir, menear, batir, batir, menear. ¡Uh! Menear, batir, menear, batir, 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 menear. ¡Lucio! ¿Sí, chef? ¿Está como está sucia? Disculpe. No te preocupes. Ahora sí, abrimos. Hola, hola. Francesca, no te esperaba. Me quedé intrigada con la contornación de la nueva chef. Bueno, por conocerla. Sí, sí, está en la cocina. Le puedo decir que viniste a verla. No, no, quiero sorprenderla. No, es que... Es que qué, es que... Es que se va muy nerviosa conocer a la dogeña. Qué gorda, qué gorda. Después de ti. María Pía, te presento a Francesca Maldini, la dueña del restaurante. Encantada de conocerla, señora Oliva. Oh, no, el encanto es todo mío, doña Francesca. Pero llámeme Pía, a secas Pía, nada más. Alicia me habló muy bien de sus habilidades culinarias. Y si ella la recomienda, yo no lo pongo en duda. Sí, no tienes de qué preocuparte. Francesca Pía es una excelente cocinera. Ahora sí, vámonos. Solo quería conocerla personalmente, como hago con todos mis empleados. Es un honor para mí pertenecer aquí al restaurante Francescas, merecedor de una estrella chivilín. Gracias a la incansable labor de esta talentosa muchacha, que es toda una promesa para la gastronomía de nuestro país. Ay, gracias Pía. Bueno, ahora que ya la conoce... Alesia no solo se destaca en la cocina, también es una tenaza empresaria. Muchas gracias. Por supuesto, sin desmerecer, el trabajo del líder histórico, fundador genial del clan Montalbán, Don Diego. Tan fantástico, un baluarte de la gastronomía. Pía, Pía. Perdón, perdón, me emocioné, soy fan. Sobre Diego no voy a comentar. Bueno, ya nos conocimos, todo está bien, no hay que quitarle más tiempo ni a los chicos, porque tienen un montón de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto. Bueno, bienvenida a nuestra gran familia. ¿Hablamos afuera, Alicia? Por supuesto. Gracias, Manchesca. Si van a hablar afuera, yo les llevo café. No, no, no. No, no, no. Toma uno de la máquina de la oficina. Oh, no, 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 no. No voy a permitir que tome esa porquería de máquina. No, yo les voy a llevar un buen café. Sí, vaya, que ya los alcanzo. Vaya, vaya. ¿Qué estás haciendo? No te va a descubrir. Tranquila, hija. Es mi oportunidad de impresionarla. Por favor, Vana. Vaya, vaya, chef, que yo las alcanzo. Vaya, vaya. Vaya. Linda ciudad, otra cosa. Pero, Francesca, no entiendo. ¿Estás hablando de despedirla? Vaya es muy buena en su trabajo. No lo dudo. Pero hay algo en ella que no me termina de gustar. Como que no está de acuerdo con el estilo de Francescas. No, no, no. Fíjate, no sé por qué. Yo la veo perfecta. Confía en mi Francesca, ¿sí? Permiso. Permítame, doña Francesca. Aquí tiene su café, por favor. Gracias. Venga. También me tomé la libertad de prepararles unos French toast. Y, por supuesto, tiramisú. El café está en su punto, justo como me gusta. Delicioso. Me alegra, me alegra tanto. Enjoy. ¿Cómo sabía lo del tiramisú? ¿Tú lo dijiste? No, no, no. No le dije nada. Es un don que ella tiene. ¿Qué tal es? Muy bueno. Pero nunca se compara. ¿Almorzar? Así es. Quiero que la familia conozca a Pía. No, no, no. Imposible. Es ahora el abro con mayor trabajo del restaurante. Tienes razón. Qué cabeza la mía. Lo siento. Y ese era otro día. Entonces, a tomar lonche. Cuando allá baje la clientela. No sé, diga más. Las espero las dos. Chao. No, Francesca. Aló. Aló. ¿Qué pasa, hijita? Francesca, quiere que vayamos a tomar lonche con toda la familia. Ay, qué linda. Sabía que tarde o temprano me iba a extrañar. ¡No, no, Pía! ¡No van a descubrir! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que ir porque si no vas a sospechar más. Tenemos que seguir con la farsa. No, no, no. Es demasiado arriesgado. Una cosa es que estés acá trabajando en cubierto y otra que te pasees por todas las nuevas lomas convertidas en Pía Bolívar. Tampoco me voy a pasear por las nuevas lomas, ¿no? No me encanta estar vestido de mujer. Mira, vamos, brevemente saludamos, nos excusamos. Yo puedo decir que estoy en mis días y que tengo que retirarme y me voy. ¿En tus días? Además, no tienes edad para estar en tus días. ¿Me estás diciendo menopáusica? Hace rato. Igual, ese no es el único tema. No te pueden ver vestida así. Si te ven todos los días, igual van a sospechar. Tienes razón. Préstame un vestido. Papá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de hija eres que no le puedes prestar un vestido a tu padre? ¿No estás viendo? O sea, ¿de verdad? ¿No ves? No vas a entrar. Ay, no voy a entrar, claro. Yo tengo cinturita. Ay, me creo, me creo. Mira, mira. Primer día de mujer y ya estamos discutiendo. Es un éxito. Qué emoción. Papá, deja de hablar tonte, hija. Tenemos que encontrar ropa de tu talla. No te preocupes, no te preocupes. Yo tengo la persona ideal. ¿Yo de dónde voy a sacar ropa de mujer? ¿Eres el recursos o no? Ya, pero no me la pongas tan difícil tampoco, ¿no? Ay, no te hagas de rogar, Coqui. Anda a comprarme todo. Ropa interior, media, zapatos, un lindo vestido, maquillaje. Quiero estar linda. Ya, ya, ya. Bueno, pero dame plata aunque sea, ¿no? Compras tú, después te repongo. Uy, no, no, no. Esa ya la conozco. Ya me la has hecho muchas veces, Diego. ¿Sabes qué? Chao, que te diviertas. Coqui, Coqui, espera. Está bien, está bien. Esto es una emergencia. Tendrás que sacar unos cuantos billetes de mi fondo secreto para emergencias. Escucha bien dónde está. Entras a mi cuarto, caminas tres pasos a la derecha, giras en sentido contrario, avanzas. Sí, sí, ya, ya. Ya sé dónde está, debajo de la tablita que se mueve. Sí, ya lo sé. ¿Oye qué? ¿Y tú cómo sabes? Ya bueno, anda y cómprame ropa bonita, sentadora, como para una dama de mi edad. Haré mi mejor esfuerzo. Ni siquiera somos amigos y tengo que ir a comprarle calzones. Ay, eso estuvo intenso. Te dije que te iba a doler. Ya no quiero. Me pongo las panties, ya no se nota. No se nota, me falta un poco. No se nota. Espera, espera, espera. ¿Quién? Mi amor, te traigo un chiponcito. Ábreme la puerta. Ah, ya, sí, gracias. Y si pásalo debajo de la puerta y... Escóndete. Un minuto. ¿Qué está pasando acá? Hemos escuchado los gritos. ¡Horrible! ¿Quién es esa mujer? ¿Ya ves? Todos los hombres son iguales, menos mi Gaspar. No, no, no. Esa mujer es... Es una indigente. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que Diego y yo estamos haciendo obra social. Papá, papá, mira lo que está... Señora Charo, Teresa. Alesia, ¿sí o no que Diego y yo estamos haciendo obra social? Sí, 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 sí. Y encontramos a esta señora que está completamente senil y la vamos a tener acá hasta que encuentre su casa. Claro, pobrecita está perdida. Ah, entonces será cierto. Sí, pero claro que es cierto. Mira, Alesia lo está confirmando. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero yo escucho unos gritos horribles. Agua, agua. ¿Es que está loquita? Sí, sí, sí. Ya, 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 señora, cómase su papilla. Ya, va, va. ¿Y Diego dónde está? Ay, señora Charo, tampoco pregunte tanto. Bueno. Bueno, está bien. Perdón. Papilla, papilla. Ahorita, ahorita. Está calentando, está calentando. ¿Qué es mi papilla? Está, está. Papilla. Eso estuvo cerca. Siempre me metes en problemas. Te dije que no gritaras tanto. Papá, te estabas depilando. Sí, pero ya no quiero más. Quería llevar mi personaje a otra dimensión. Ay, no, esto lo está pasando. Pía Olivo se está saliendo de control. María Pía Olivo, viuda de Macul. Mi marido amaba el peligro. Si quiero engañar a Francesca y a toda la familia, debo convertirme en una señora total. Bienvenida, Pía. Gracias. Te presento a Macarena. Es la tía de Alesia. Y su novio, Mike Miller Villavicencio. Hola. Un gusto conocerte, Pía. Oh, no. El gusto es mío, Macarena. Me contó a Alesia que están próximos a casarse. Hace una linda pareja. Ay, muchas gracias. Gracias. Estás invitadísima a la boda. Oh, muchas gracias. Pero no, no. A mí las bodas me ponen muy sensible. Me hacen acordar a mi difunto marido, Harry. Él partió ya hace cinco años. ¿Y desde entonces guardas luto? Oh, el más estricto. Aunque no me han faltado pretendientes, ¿eh? Claro que nadie, nadie como mi Harry. Él era tan, tan galante, tan fogoso. Pía, pía. No, gracias a Dios. Hoy en día existen accesorios electrónicos, recargables, bluetooth, inteligente, artificial. ¿Tú quieres que te preste? ¿Tú tienes uno? Pía, pía. ¿Qué pasa? Nos sentamos. Oh, creo que me exigí, perdón. Francesca. Ay, pero vale. No lo cohibas. Además, aquí en la mesa, aparte de mi Mike, todos somos chicas y bueno, sabemos de qué hablas, ¿no? Y es necesario. Claro, y Claudia es mantequilla. Ay, perdón, Claudia, discúlpame. Perdón. Y cuéntame, ese acento tan lindo que tienes, ¿de dónde? Oh, lo que pasa es que yo viví muchos años en London. Are you British? Oh, no. No, yo no, pero mi marido sí era British. Él era guardia de Buckingham. Oh, claro. Debió ser un hombre muy elegante. Oh, elegantísimo indeed. Guapísimo. Lo recuerdo así, erguido, erecto, mi Harry, con su uniforme, elegantísimo. Y también lo recuerdo sin su uniforme. Sí, por favor, sírvanse, hay tapete, sanguichitos. Y no se olviden del pay con helado. Yami, antes que nada, por favor, quiero agradecer por haber realizado este pequeño agapé para recibirme. Y, por supuesto, decirles que es un honor para mí pertenecer a esta gran familia de Francescas. Eres bienvenida, pía, siempre y cuando te comportes. Ay, pero Ale, ¿cómo le dices eso bien? A la pudriera, la he puesto nerviosa. Es un poquito tensa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que me está picando aquí, no sé por qué tanto. ¿No hubieras hecho una reacción alérgica? Ay, no, parece que va a reventar. Me voy a baños. Cuidado, señora. Ay, Dios mío. Ay, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué me pico tanto? ¡Ocupado! Soy yo. Mi hijita, mi hijita, no sé qué pasa, no para de picarme. Creo que tengo una alergia. ¿Cómo va a ser una alergia si no hemos comido nada? Papá, son los dos kilos de base que me hiciste ponerte en la cara. Te dije que era demasiado. Los dos kilos de base barata que me prestaste. Oye, oye, no es barata. Voy a echarme agua. No, 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 no. ¿Por qué? Echarte agua, se te va a correr todo el maquillaje. ¿Entonces qué hago? Me voy. No, no, no. Aguanta, como los machos. Ponte la peluca y regresa a la mesa. Espera allá. Como los machos. Maldición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo bien con piel? Sí, sí, sí. Todo bien. Está perfecto. ¿Ahorita bien? ¿Bien, loco? ¿Cómo salió corriendo? ¿Cómo sabía dónde estaba el baño? Es una mujer muy intuitiva. Sí. Te conté que en la mañana eliminó mis gustos. Y recién me conocía. Es que es muy simpática. Ah, sí. Sí, sí. Y además, es guapa. Seguro que de joven ha roto corazones. Cuidado, Mica, que te estoy viendo. Por favor. Por favor. ¡Oh, allá voy! ¡Oh! ¡Oh, allá voy! Ay, amor travieso. ¡Ahí está! Perdón. Perdón el exabrupto. Pero son los calores uterinos de la menopausia que aparecen de pronto. Y eso que no está mi querido Harry McCool para aliviar mis símpetos nocturnos. Bueno, de repente al recordar a tu marido se te subió el bollorno a la cara. Sí, 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 yo creo que es eso. Come, 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 come. ¡Oh, qué rico! Gracias, señorita Alessia. ¡Helado! ¿Y cómo van los preparativos para la boda? Bien, bien. Ya está casi todo listo. Salvo por el baile. Ay, amor, por favor. Todo va a estar bien. No te preocupes. ¿Qué pasa con el baile? Pasa que Mike es un negado y vamos a hacer el ridículo. Por favor, amor, nada que un par de tutoriales de YouTube no pueda solucionar. Pero tú no entiendes, ¿no? Necesitamos clases de baile. Necesitamos practicar, Mike. ¡Ay, qué rico el adito! ¡Cómo alivia! ¡Oh, qué rico! ¡Ay, qué me alivia! ¡Oh! ¡Oh! Pia, Pia, no quieras que te pide un taxi. Sí, vamos, vamos. Sí, sí, mejor. A veces me da esa reacción alérgica. Pero nada. Nada, nada, nada. ¡Qué preocupación! No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos, vamos. Todo permiso. Está bien, todo. Disculpen, ¿ah? Ya regreso. ¿Dios? Hola. No pasa nada. 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 No pasa nada.